El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, ordenó la priorización del caso en el que un abogado falleció en las últimas horas en el occidente de Bogotá, luego de un procedimiento judicial. Una vez conocida la ocurrencia de los hechos donde aparecen presuntamente involucrados miembros de la Policía Nacional como resultado de un procedimiento policivo que tiene como víctima a Javier Humberto Ordóñez Bermúdez con la inmediatez exigida por el señor Fiscal General de la Nación, doctor Francisco Barbosa Delgado, un grupo de investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación, liderados por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, actúan con inmediatez en desarrollo de los actos urgentes respectivos. Este caso ha sido priorizado y se está precisamente a la espera de los resultados del cumplimiento a las órdenes de policía judicial impartidas así como también a los resultados de la necropsia que en próximas horas estará realizando el Instituto Nacional de Medicina Legal. Dando una atención inmediata que permita esclarecer los hechos que llevaron a la muerte del abogado, un grupo de investigadores del Cuerpo Técnico de Investigaciones CTI de la Fiscalía, coordinados por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, adelantan los actos urgentes en relación con estos hechos que son materia de investigación. El procedimiento quedó registrado en un video que ha sido divulgado ampliamente en redes sociales. Primero, el Ministerio de Defensa rechaza y condena cualquier acto de un miembro de la policía que incurre en violaciones a la ley o desconocimiento de los reglamentos internos. Segundo, esta actitud corresponde a la política de cero tolerancia con la corrupción o cualquier desconocimiento o violación de las normas legales. Tercero, en el caso concreto de los graves hechos ocurridos en el barrio Santa Cecilia, los dos agentes son ya objeto de investigación disciplinaria y penal y la institución dará toda la colaboración que requiera la autoridad competente.